Soy corazón de chila, lo tapa, yo en la tierra dura Cávame y vas a encontrarme, o tijaquis que en dulzura Le va el arroyo a la yaca, de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabrán lo que ando queriendo Me de quemar los enganos y a de echar a buscar mi vida Pero yo reviento en copla, como flor de maíz pillica Chacarera, ñapa, ñapa, vieja, como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Para sacarle sus mieles a la que no halló Y no ser dueño de la chambor y peleando en tu gallo Para sacarle sus mieles al árbol, lo golpean tanto A mí me golpean las penas, será por eso que canto Ya me voy con mi guitarra, todo el camino me sobra Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tus otras Chacarera, ñapa, ñapa, vieja, como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!